No busque negra, que yo me muera Solo me deja, pasando pena Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, dale un consuelo a mi alma Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba No busquen ella, que yo me muera No busquen ella, que yo me muera Solo me deja, pasando pena Solo me deja, pasando pena Oye ese acordeón, Johnny Johnny De maestro, maestro ¡Wepa! ¡Lleva! ¡Arrolla Ulloa! ¡El vino Creepy! ¡Con el compasso! ¡Que swing, Braulio Grande! Debajo del Ligerón, debajo del Ligerón Debajo del Ligerón, hay dos ramos de claveles Debajo del Ligerón, debajo del Ligerón Debajo del Ligerón, hay dos ramos de claveles Tiene que cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Tiene que cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Hay una palabra de amor Que es que no se la no quiere, debajo del hilerón, hay dos gramos de clavelia ahí No busques negra, que yo me muera, no busques negra, que yo me muera Solo me dejan, pasando pena, solo me dejan, pasando pena ¡Ele, no lo diga! ¡Agárrame esto ahora! ¡Oye, creepy! ¡Dígame, Ulloa! Esa negra es un paquete, men Paquete es lo que nos vamos a buscar con este tema Y a ustedes como lo tienen Me tiene mononao, que me tiene amarrado, que me tiene chicao Y sigo enamorado, que me tiene alborotado, y sigo enamorado La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, que me tiene amarrado, y me tiene aficiao Me tiene amarrado, que me tiene a mononao, y me tiene enchulado El carro y la jipeta, me lo tiene rentado Audito a Creepy, me lo tiene empeñado Los cuartos que me ganó, todo me lo ha gastado Esa mujer me tiene, a mí muy aficiao Que me tiene enperrao, que me tiene enchulado Y ahora ella no quiere, ya me descumelao La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, la voy a cortar Con la tijera La voy a cortar, la voy a cortar ¡Sap, sa, sa, sa AIDS!